Sé que te pertenezco por entero Que me dejo la vida si me llamas Que la noche sin ti, que la noche sin ti Tiene el frío sabor de la nada Que la noche sin ti, que la noche sin ti Me recuerda que tú Un día cruzaste la puerta para no volver Buscando ese sueño imposible de la libertad Sin pensar que el amor esclaviza no más Y le pido a la vida que te dé un motivo para regresar Que no hay una cárcel más dulce en la del amor Que no hay un vacío más negro que la soledad Que hoy daría por ti lo que quieras tomar Que al calor de otros brazos mis besos seguro los vas a extrañar Sé que te pertenezco por entero Que se alegran mis ojos si me hablas Que me acuerdo de ti Que me acuerdo de ti Que me acuerdo de ti Yo recuerdo que tú Un día buscaste otro mundo que no fuera yo Cambiaste por otra aventura tu felicidad Sin pensar que el amor esclaviza no más Que no hay una cárcel más dulce en la del amor Que no hay un vacío más negro que la soledad Que oírgaría por ti lo que quieras tomar Que al calor de otros brazos mis besos seguro los vas a extrañar Sé que te pertenezco por entero. Gracias por ver el video.